¡Suscríbete al canal! ¡Pedazo de catarra! ¡Marcado! ¡Ah! ¡Marcado! 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 ¡Sí! Adentro. ¡Tan roquíos! ¡Tan roquíos! ¡Tan roquíos! ¡Sienten la roquíos! ¡Tan roquíos! ¿Es eso? Es la hora de la verdad. Comprendido. Los héroes nunca mueren 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 Épico Los héroes nunca mueren 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 Concentren los héroes nunca mueren 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 Háganos Los héroes nunca mueren 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 La jugadores nunca mueren ¡Épico Los héroes nunca mueren 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 La jugada de la partida. La jugada de la partida.